Chile es uno de los principales exportadores de fruta fresca a nivel mundial, donde la uva de mesa sigue siendo gran protagonista. El modo gris, producido por Botrytis sinérea, es el responsable del daño y las pudriciones más importantes, afectando a muchos frutales, generando cuantiosas pérdidas económicas. El daño generado de frutas y vallas de los racimos es presencia bien suelta, nidos de pudrición, daños en flores, brotes y escobajos, en fin, menor productividad. Condiciones de alta humedad de enfloración, cierre de racimos, pinta y pre-cosecha, es el factor predisponente. Pero el abuso de utilización de moléculas químicas ha generado resistencias a los químicos y la existencia de cepas del hongo muy agresivas y de difícil control. La aparición del concepto cero residuo constituye una evolución y solución complementaria del control del modo gris y otros hongos a través de nuevas moléculas. Los mercados exigen cada vez más la disminución de presencia de activos químicos en la fruta a la cosecha, dando otro importante empuje a los productos cero residuo. ¿Qué son los productos cero residuo? Son moléculas capaces de controlar al hongo con diversos modos de acción, disminuyendo las resistencias a los productos químicos. Son productos complementarios al control químico, dando mayor vida útil a los fungicidas tradicionales. Su posibilidad de uso es hasta la cosecha y no aparecen en los análisis de multiresciduos en mercados de estilo. Algunas alternativas de Martínez y Valdivieso en fungicidas cero residuos. Oscobot, fungicida biológico en base a exporas de la bacteria Bacillus subtilis con efectos fungistáticos y fungitóxicos. Competencia natural por espacio vital y nutrientes. Ecoswing es un fungicida botánico compuesto por aceite esencial de la planta swinglea glutinosa. Su composición de beta geranial controla en forma preventiva los hongos. Caligrín, fungicida de contacto compuesto por hidrógeno carbonato de potasio que interrumpe el balance del yol potasio en las células y las paredes del hongo. Dentro de los productos de extractos vegetales está el BC-1000, fungicida bactericida en base a extractos de cítricos. Por su característica de producto natural y orgánico puede ser usado también en cosecha. La estrategia y control combinado de químicos y productos cero residuos es el presente y el futuro de un eficiente y amigable control de las enfermedades en los frutales.